¿Por qué los desarrolladores y programadores odian WordPress? ¿Por qué hay tanto odio hacia WordPress? Quizá es una mala tecnología, quizá no esté bien usarla, quizá sea algo perjudicial que nos quita el trabajo, quizá no se use en la industria del desarrollo. Todas estas preguntas y mucho más las vamos a resolver en este vídeo porque esto es acojonante. O sea, este sector del desarrollo es como el sector del rap. Es decir, si tú no eres un rapero de barrio, ¿Sabes lo que te digo? Si no has nacido en la absoluta pobreza en el barrio y has vendido droga, tú no eres un rapero. Aunque sepas rapear de puta madre. Pues lo mismo con la programación. Si alguna vez has usado WordPress y no programas en ensamblador puro y duro, tú eres una mierda de programador. Eso es lo que pasa en esto, en este sector. Pasa lo mismo que en otros sectores. Que hay un sentimiento de pertenencia completamente absurdo, ¿de acuerdo? Y eso deberíais mirarlo mucho, muchos deberíais pensar. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema WordPress. ¿Por qué es tan odiado? ¿Qué es lo que pasa? Y todo eso. Y de todo esto vamos a hablar, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y si quieres aprender desarrollo web de verdad, de cero y paso a paso, tocando el código, tienes un montón de cursos aquí abajo en la descripción del vídeo que te los dejo ordenados en el orden que tienes que seguirlos para empezar desde cero. Ese es el orden y la ruta que tienes que seguir. Y además enseño las mejores tecnologías que más buscan en el mercado laboral del desarrollo web. Así que apúntate a todos y además ahora están rebajados al máximo. Es decir, que te cuestan menos que ir al McDonald's a cenar esta noche. Así que tú sabrás, apúntate antes de que suban de precio, que ya te digo, suben de precio en 3-4 días. Así que aprovecha antes de que se te acabe la promoción. Links en la descripción, ¿vale? Bien, pues, ¿por qué hay tanto odio a WordPress? ¿Qué es lo que pasa con WordPress realmente? ¿Realmente es tan mala tecnología? No, no es una mala tecnología. De hecho, gran parte de las webs de internet están hechas con WordPress y eso es algo que se lo tenemos que agradecer porque han hecho crecer la industria, ¿no? Luego, ¿está mal usarlo? Pues no, tampoco es que esté mal usarlo. O sea, depende de las necesidades del proyecto. Es una tecnología que no se usa en la industria del software, es decir, en la industria del desarrollo web. Es mentira, se usa muchísimo porque hasta en empresas de desarrollo a medida ha habido proyectos de WordPress en los cuales ha habido que meterles manos iguales. Ha habido que trabajar funcionalidades y estéticas a medida. Es decir, hacer un tema a medida, hacer plugins a medida, cambiar funcionalidades de cosas, etc. Todo para adaptar un WordPress y usarlo como framework para darle al cliente el resultado que buscaba. Entonces hay mucho odio. ¿Por qué hay odio? Porque literalmente hay un sentimiento de pertenencia grande a lo que es el desarrollo web. La gente piensa que WordPress, al ser un CMS que lo hace todo de manera automática, por decirlo así, nos va a quitar el trabajo a los programadores que nos hemos tirado décadas y muchos años con mucho esfuerzo para aprender código desde cero y código de verdad, por decirlo así, ¿no? En fin, hay mucho sentimiento de pertenencia y aparte quien odia una tecnología literalmente es tonto. Repetid conmigo en los comentarios. Quien odia una tecnología, quien odia una herramienta es tonto, 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 tonto y tonto. ¿Por qué? Porque las herramientas son herramientas. Las herramientas sirven para crear cosas, para crear un producto, para crear una web, para crear una aplicación, para solucionar un problema y si yo tengo una herramienta que me solucione un problema concreto rápidamente y me da lo que yo busco, ¿qué problema hay con eso? Si con eso estoy generando un dinero o con eso estoy generando una aplicación o con eso estoy generando una web que me sirve para algo, ¿qué problema hay con eso? Por eso no hay que odiar la herramienta. Es como decir, odio el martillo, odio la sierra, odio... No, cada una de esas herramientas sirve para una cosa y en el momento de aplicarla también, bueno, hay un momento para aplicarla de una manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto lo que te tengo que decir es que solo los tontos odian tecnologías y herramientas, solo los tontos, ¿vale? Lo segundo es que WordPress se usa en la industria del desarrollo de manera grande. Es decir, hay agencias de desarrollo incluso de webs que únicamente usan WordPress, utilizan WordPress como base y sobre él construyen a partir de ahí. Incluso agencias de marketing, publicidad, agencias de diseño que solamente usan WordPress, hacen el diseño y hay que hacer un tema para aplicarlo a ese WordPress para que el cliente se quede satisfecho. O sea, WordPress se utiliza como si fuese un framework más dentro de la industria del desarrollo. ¿Qué pasa? Que no siempre hay que usarlo porque no siempre tenemos las mismas necesidades de producto o de proyecto. Siempre tenemos que buscar que la solución que le demos a nuestro cliente, ya sea un cliente para nosotros como Freelance o si trabajamos en cualquier tipo de consultora agencia, startup, lo que sea, pues que el producto que nosotros generemos sea lo que se adapte a las necesidades del cliente. Si a mí me viene un cliente y me dice, yo necesito un blog básico que tenga para poner post, que tenga para poner comentarios, un feed de, bueno, un listado de publicaciones, categorías y tal. Y un buscador. ¿A cuento de qué voy a coger yo y a programarle desde cero todo eso? ¿Para qué? Si ya lo tengo hecho con el WordPress, ¿para qué le voy a programar desde cero algo y tirarme un mes programando algo cuando con el WordPress y una plantilla le puedo hacer, le puedo cubrir sus necesidades, dárselo rápido, cobrar rápido y a otra cosa mariposa? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, otra cosa es que quisiera funcionalidades y cosas súper específicas que desarrollarlas con WordPress realmente fuera casi imposible, que fuera prácticamente imposible porque habría que cambiar demasiadas cosas. Entonces, cuando es algo súper específico, desarrollas demasiado a medida o muy a medida, entonces sí tiene sentido programarlo desde cero con PHP y un framework o depende si es una web SPA o queremos una web SPA, ahí no podemos usar WordPress porque el backend tiene que ser un API y el frontend tiene que ser una web con Angular o Real, por ejemplo. Entonces, depende del caso. Pero aquí el tema es que siempre debemos adaptarnos a las necesidades del cliente y el cliente lo quiere rápido, bonito y barato, siempre. Y luego, además, otra cosa que te quiero decir es que WordPress puede ser todo lo complejo que tú quieras. Es decir, yo WordPress lo puedo usar como framework, usar sus funciones, sus métodos y crearme temas completamente personalizados, plugins, plastillas, de todo completamente personalizado que sea casi a medida. Lo que pasa es que tendrías que aprender toda la librería de WordPress, todo cómo funciona WordPress y además adaptarte a su forma de programar que es funcional o incluso espagueti en algunos casos. Pero bueno, en fin, que puede ser todo lo complejo que tú quieras. Por eso tampoco tiene sentido crear una tecnología que al final se puede usar como si fuese un framework. Es un CMS adaptable y de código abierto. Al final la cuestión es evaluar en cada momento, cada tipo de proyecto, con qué tecnología es mejor hacerlo. Ver si ese WordPress se puede adaptar a lo que el cliente o proyecto necesita o si merece más la pena hacer un desarrollo completamente a medida, que sea más fácil de escalar y de mantener. Otro motivo por el cual la gente odia WordPress o los programadores odian WordPress en general es porque se tiene la percepción de que nos quita el trabajo, de que es algo que como es automatizado, por decirlo así, nos quita el trabajo. Pero nada más lejos de la realidad. Realmente nos da trabajo porque las webs que necesitan ser a medida serán a medida y nos buscarán a nosotros desarrolladores para hacerlas. Otras webs que necesitan un WordPress y un poco de personalización buscarán un desarrollador que las haga también. Y las webs que solo necesitan instalar, dar cuatro clics y cambiar un tema, pues efectivamente se harán con WordPress y las hará quien las quiera hacer porque no necesita nada más. De todas formas, quien hace esa web y luego necesita escalarla, mantenerla, cambiarla, hacer otro tipo de proyecto, ¿a quién va a buscar? Adivínalo, a los programadores. Así que no te preocupes y no odies WordPress que tampoco te va a quitar el trabajo, por decirlo así. Ni va a hacer nada malo, al revés, va a hacer crecer la industria. Si es verdad que los desarrolladores damos más valor a algo que está construido desde cero, a medida, con código desde cero, es cierto. Pero hay que convivir con otro tipo de herramientas y soluciones. Pero bueno, si tú quieres aprender a crear código desde cero, desarrollar aplicaciones web a medida y hacer código realmente espectacular y poder trabajar como programador, te dejo todos mis cursos en la descripción del vídeo para que te apuntes y puedas aprender todo esto desde cero y paso a paso conmigo. Los cursos están hechos con todo el cariño y cada curso tiene certificado de finalización, decenas y decenas de horas de contenido, soporte y ayuda a los estudiantes en menos de 24 horas y bueno, es espectacular y enseñamos las tecnologías que más trabajo dan. Además, cada curso te cuesta aproximadamente unos 10 dólares o euros justo ahora. Dentro de 3-4 días costarán el doble, pero ahora te salen a ese precio súper barato. Así que aprovecha, apúntate a todos los que puedan antes de que suban de precio y nada más. También te dejaré en la descripción del vídeo un hosting para que puedas publicar ahí tu WordPress, tu portafolio, tu blog, cualquier tipo de proyecto web. Es el mejor hosting en relación calidad-precio y para WordPress está súper optimizado. Así que también te lo dejo por ahí en la descripción para que lo uses si quieres. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!